He tenido una enfermedad que me ha tirado a la cama completamente, pero aquí estamos, aquí estamos de pie nuevamente gracias a la misericordia de Dios, gracias que confiamos en un Dios todopoderoso mis hermanos, amén. Es por ello menester que estemos orando continuamente unos por otros, que estemos orando por nuestras familias, reconociendo y sabiendo que aunque haya ataques del mismo infierno hermanos, tenemos a un Cristo poderoso que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No sé cuántos lo creen, amén, denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya. Ahí donde está, le invito a cerrar sus ojos y oremos al Señor, amado Dios, en esta hora Padre estamos delante de tu presencia, te ruego, te suplico Padre que en esta hora tu presencia Señor se posicione en este lugar. Te pido en esta hora Dios amado, que tu perdón, tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros. Estamos aquí porque te amamos, estamos aquí porque anhelamos más de tu presencia, estamos aquí porque dependemos de ti al 100%, porque creemos que de ti vienen las fuerzas para seguir adelante. Estamos aquí porque te reconocemos como el Señor de nuestra vida, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de todo cuanto tenemos. En esta hora Padre, levántate Señor, levántate y reprende toda obra del diablo, levántate y reprende todo ataque de Satanás Señor, reprende todo espíritu inmundo que esté dañando a las familias, que esté dañando a nuestros hijos, que esté dañando a nuestro cónyuge. En el nombre de Jesús, en esta hora, traemos el poder de Dios a este lugar y le decimos a esos espíritus inmundos que suelten nuestras familias, sueltenlas ahora mismo. En el nombre de Jesús, 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 ordeno a todo espíritu inmundo, ordeno a todo principado, toda potestad, toda hueste, todo gobernador de las tinieblas. Le ordeno en el nombre de Jesús, que suelten las familias de este lugar, que suelten toda alma, todo espíritu que tiene prisionado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, ordenamos a todo espíritu inmundo, que suelten los muertos. Ahora mismo, oh Padre, que tu paz descienda, que tu paz llene nuestros corazones, que tu paz llene cada vacío en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos haga libres Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda cadena, que tu Espíritu Santo rompa toda atadura Señor amado. En esta hora, en esta hora, te suplicamos, te rogamos Dios bendito, quédate en este lugar, que tu sangre preciosa fluya y nos haga libres, nos lave, nos limpie de toda mancha de pecado. ográfico, chá далее, o somo, es tu fili후, no, quédate en este lugar, que tu paz regla, nos lave, 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 nos lave wondering. Señor, que eres el Rey de nuestra vida, que eres el dueño de todo cuanto tenemos y cuanto somos, gracias, gracias Dios eterno, te alabamos y te adoramos, bendito sea tu nombre, sea la gloria y la honra para ti, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aplaudan al Señor, y la honra, gloria a Dios, 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 gloria a Padre del Hijo y Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas malas, incurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, el Dios de salvación, tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Ven? Vamos a orar, hermanos, para comenzar esta reunión. Ponemos de pie. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este día, Señor, que nos has traído por tu misericordia, Señor. Gracias porque tenemos el privilegio de venir a tu casa, Señor, a platicarte, alabarte, exaltarte, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todas nuestras familias, porque tú eres nuestro Dios grande, poderoso, Señor. Eres el único que puede cambiarnos, Señor, nuestro corazón, bendito Padre. Ayúdanos a tener un corazón obediente, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser guiados por tu Santo Espíritu, bendito Padre. Necesitamos cada día, Señor, que tú nos ayudes, que tu poder esté con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea el que nos guía, que sea nuestro maestro y nuestro guía, Señor. Te damos las gracias por todo en esta hora, bendito Dios, en tú, tomando el control de esta reunión. Permite que nuestros hermanos vengan pronto, Señor. Quita todo obstáculo de tus caminos. También, Señor, te entregamos toda carga, toda preocupación en tus manos, Señor. Señor, debemos a tus pies, Señor. Sabemos que tú eres poderoso, Señor, para ayudarnos, porque hay cosas imposibles para el hombre, pero para ti todo es posible, Señor. Es por eso que estamos ayudando también de tu Dios. Es porque nos invitas a tu casa, Señor, para modificar tu nombre, para exaltarte, Señor. Y solo tú eres digno de su crema alabanza. Eres el único Dios del mundo, eres santo. Tres veces santo, Señor. Te amamos, te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, a su nombre, gloria a Dios, vive Jesucristo. Amén, gloria. Y porque Él vive, nosotros también vivimos, seramos. Porque Él vive, es que nosotros estamos rendidos en este lugar, creyendo que pronto, pronto vamos a estar con Él en cuerpo y alma. Dándole gracias a Dios por un día más de vida, una semana más. Y pues, agradecido por su inquieta misericordia de que acá estamos, pidiéndole que a Dios nos toca la encamada, para seguir adelante y para cumplir con su bendita palabra. Vamos a leer el Salmo 8. El Salmo 8. Gloria a Dios. Dios, venimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos de la boca de los niños y de los que maman fundarte la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y huelles, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esa palabra que nos da a conocer lo grandioso que es Dios, ¿verdad? Y que debemos pedir cada día que a través de nuestros sentidos, podamos afianzarnos más de que el Señor es el creador de todo, de que Él es, de que Él es, que exista. Debemos traer, porque si no hay esa convicción en nuestras vidas, entonces no tenemos esa, ese espíritu para seguirlo. Tenemos que, como decía el apóstol, saber que le hay, saber que hay tu Dios, saber que un día está con nosotros acá, salimos hasta allá, vamos a nuestro hogar, Él va con nosotros, y donde quiera que esté, Él está con nosotros. Y es lo que nos da la convicción de la fortaleza, de seguida adelante. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su hermana, gloria a la sangre. Ahora vamos a invitarnos con el grupo de alabanza. Vamos a cantar al Señor a alabarme, que Él es digno de toda alabanza. Vamos a, tenemos el grupo que el Señor nos está, nos ha dado. Un aplauso para el grupo. Buenas tardes, un saludo en nombre del Señor. ¿Ven? Gloria a Dios. Gracias por la alabanza. Buenas tardes, un saludo en nombre del Señor. ¿Ven? Gloria a Dios. Gracias por la alabanza. Gracias por la alabanza. Gloria a Dios. Voy a leer un texto de la palabra, en Salmo 156, que dice, Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocare. Gloria a Dios. Es la palabra del Señor. Y también dice, Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor. Y decían, Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios en júbilo, al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Vamos a repetir todo. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. ¿Amén? Uno, dos, tres. Dios es bueno, y para siempre es su misericordia. Y vamos a alabar al Señor para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. 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 Y Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. En el cuento, en el cuento, en el cuento, en el cuento, en el cuento. En el cuento, 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 en el cuento. Mi Dios recuerdo y su misericordia es para siempre Mi Dios recuerdo y su misericordia es para siempre El eterno, el eterno, el eterno El eterno, el eterno, el eterno El eterno, el eterno El eterno, el eterno, el eterno El eterno, el eterno, el eterno todo el Señor que la va conmario recibe el Señor como Dios me agarre aleluya gloria a Dios la recompensa no te preocupes ya viene tu recompensa a cada cristiano alábale al Señor con esta alabanza amén, gloria a Dios el bota más grande que alaban a nuestros padres mi Señor amén, gloria a Dios amén, gloria a Dios amén, gloria a Dios con Cristo en función mejor déjame confesar ya no voy a llorar tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar, ya que me da lejos pensar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, ya que me da lejos pensar, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Por eso quiero escalar, ya que me da lejos pensar, ya que me da lejos pensar, ya no voy a llorar. Por eso quiero escalar, ya que me da lejos pensar, ya que me da lejos pensar, ya no voy a llorar. Por eso quiero escalar, ya que me da lejos pensar, ya que me da lejos pensar, ya que me da lejos pensar, ya que me da lejos pensar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Por eso quiero estar! ¡Por eso quiero estar! ¡Aleluya! 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 ¡Yo vine a salvar a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Yo vine a salvar a Dios! ¡Yo vine a salvar a Dios! Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará. Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará, Aleluya, Aleluya, el Señor te la cambiará, Aleluya, Aleluya, el Señor te la cambiará se han venido con muchos problemas, el Señor se los llevará, Aleluya, Aleluya, el Señor se los llevará Aleluya, aleluya, el Señor te la quemará Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a la maravilla hoy Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a la maravilla Aleluya, aleluya, yo vine a la maravilla hoy Aleluya, aleluya, yo vine a la maravilla hoy Se has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará Se has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará Aleluya, aleluya, el Señor te la cambiará Aleluya, aleluya, el Señor te la cambiará Oh, sí, Señor Si has venido con muchos problemas, el Señor te la quemará Si has venido con muchos problemas, el Señor te la quemará Aleluya, aleluya, el Señor te la quemará Aleluya, aleluya, el Señor te la quemará Oh, sí, Señor Que alegren los creyentes, que alegren los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay dolor Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Oh, gloria, el Señor Oh, gloria, el Señor Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Que alegren los creyentes Que alegren los creyentes Que alegren los creyentes Que alegren los creyentes Que alaban al Señor Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón ¡Dilo! ¡Dilo, hermano! ¡Vamos a cantarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Hermano! ¡Vamos a cantarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Qué bonito es cantarte, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Qué bonito es, qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón! ¡Hermano! ¡Vamos a cantarle! ¡Qué bonito es, qué bonito es cantar al Señor! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Vamos a cantarle! Que bonito es, que bonito es cantar al Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por el Señor! ¡Gracias en su palabra y en su amor! ¡Gracias! 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 Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Con tu hilo a Jesús, nuestra guía nos ganó en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Si me ha venido a llorar, yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Si me ha venido a llorar, yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Si me ha venido a llorar, yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Si me ha venido a llorar, yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Yo he jugado de empezar en la vida del Señor. Si me alegro es ahora, no me trajo con el paz, que la vida es el Señor. Aleluya, cierra sus ojos ahí donde está Dígale Señor te adoro por tu presencia Aquí en este lugar Él está aquí presente Esperando las mejores expresiones de su pueblo Oh te adoramos Bendito es tu nombre Padre Jesús Oh Aleluya Señor, te adoramos Padre Te adoramos por tu presencia en este lugar Reconocemos que no hay nadie como tú Señor Oh Santo Santo Dile gracias Señor por estar en tu casa Dile gracias Señor por ese privilegio enorme Ese privilegio grande de estar en tu presencia Danos de beber Señor Danos de beber de esa agua preciosa El Señor dice el que bebe del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Y al que cree de su interior brotarán ríos de agua viva Ese es el agua que viene del cielo Que hace que de ti nazca vida La vida de Dios Mi alma te adoramos por tu presencia en este lugar Mi alma te alabra Quiero estar en tu presencia Necesito adoramos por tu presencia en este lugar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito estar contigo Necesito adoramos por tu presencia en este lugar De tu presencia en este lugar Dame de beber, necesito más, quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar, necesito estar conmigo, necesito ahora. Dame de beber, necesito más, quiero estar en tu presencia. Dame de beber, necesito más. Dame de beber, necesito más. Dame de beber, necesito más. Aleluya, queremos estar en tu presencia Señor. Cada día más Padre, oh contempla el rostro del Señor. Él está aquí presente. Aquí está Jesús de Nazaret. Para saciar la sed que hay en tu corazón. Si has venido sediento de Él, sediento de un toque de su presencia. Si has venido buscando la paz de Cristo. Él está aquí para impartirte esa paz. Solo adórale, solo adórale. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. ¡Hiéndolos a todos, Señor! ¡No! Dame el empe de tu alma. 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 Paz, Señor, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí. Sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Oh, sopla, Espíritu Santo. Oh, sopla, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. oh Espíritu de Dios sople cada día aquí está Jesús de Nazaret aquí está Jesús en medio nuestro y cuando Él está aquí su Espíritu Santo es palpable en mi Señor dice la Biblia que cuando estaban a puertas cerradas se les apareció Jesús aquel Cristo resucitado y les dijo soplando sobre ellos reciban el Espíritu Santo aquí está Jesús soplando vida soplando de su Espíritu Santo no te quedes levanta tus manos y dile Espíritu Santo sopla en mi díselo Espíritu Santo sopla en mi vida Espíritu Santo sopla en mi familia Espíritu Santo sopla en mi alma sopla en mi espíritu díselo al Espíritu Santo Él está aquí soplando llenando llenando y restaurando y levantando al caído aleluia 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 Sopla en mí, Espíritu Santo. 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 Gracias Señor, gracias Espíritu Santo por tu presencia, por ese toque maravilloso. Aquí en este lugar, te alabamos y te glorificamos. Sea la gloria y la honra para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Denle fuerte palma! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos quieren escuchar la palabra? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias Señor por esta hora, Padre. Tú has traído a mis hermanos de sus hogares, Padre. Escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, estamos en los últimos tiempos. necesitamos estar activos Señor, Espíritu de Dios en esta hora, Señor, toca la bien de mis hermanos, Padre, a través de tu palabra, Señor, va a ser expuesta tu palabra, Señor, a través de tu siervo, Padre, oh Señor utiliza tu siervo, Padre, que él calle, Señor, y que tú hablas a través de su Espíritu, Padre gracias, Padre amado, gracias oh Dios, y mis hermanos, atento a escuchar tu palabra, ni una palabra vamos a dejar caer en tierra Señor, porque Señor, vale la pena haber venido aquí en el culto, Señor y coger todo lo que tú tienes para nosotros, Señor, para así poder caminar firmes en tu obra, en tus caminos, Señor, y crecer cada día crecer para ti, Señor, ser soldados firmes, Señor, que no tambaleen, ni pacas, ni payas, sino que sean soldados, hijos de Dios firmes, Señor, y que nada nos detengan, gracias, Señor gracias, Padre, al Padre, al Hijo Espíritu Santo, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios fuerte palmas al Señor amén, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, porque le da un aplauso, mucho más fuerte, al Rey de Reyes, y Señor de todos los señores, él está aquí presente en medio nuestro, mis hermanos, ni por un instante usted dude, que Jesús está en este lugar, y donde Jesús está presente, recuerde que cosas grandes y maravillosas ocurren amén, aleluya, alabamos el nombre del Señor, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia, amén, hace unos días atrás, mi esposa y yo estábamos muy apenados, y sabe por qué, ella había, se había visto en mi funeral, le cuento, ella se soñaba en mi funeral, lloraba demasiado, como usted no tiene idea desconsoladamente, y despertó y me dice, esto he soñado, le digo posiblemente el enemigo quiera dañar mi vida, posiblemente el enemigo tenga planes de muerte sobre mi vida, vamos a orar, le digo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque cuando uno le sirve a Dios, nuestra vida depende de Dios, cuando uno le sirve a Dios, lo que tenga que pasarnos está en manos de Dios, así que le digo a mi esposa, si me toca morir, me moriré, pero será porque Dios lo quiera, no porque el diablo lo quiera, así que hemos estado orando, yo estaba sanito, oiga, y de repente, un sábado de ayuno, al terminar el ayuno, empecé con un dolor fuerte de espaldas, un dolor de cabeza, una fiebre muy alta, dolores de huesos muy fuertes, yo decía Dios mío, pero qué me está pasando, no he hecho ningún desarreglo, todo está bien, y en ese momento, le digo a mi esposa, siento que me voy a enfermar, le digo, y han pasado un día, dos días, estuve con unos medicamentos, le dije Señor, en tu nombre, en tus medicamentos Padre, sáname, y no pasó nada, el tercer día, nada, y yo cada vez más, mal y mal y mal y mal, terminé tirado en la cama, luego orando al Señor el Señor me habla que esta enfermedad no era para muerte, que el diablo había planeado sin mi muerte, el diablo había planeado a través de una enfermedad matarme, pero bendito sea el nombre del Señor hermanos, sea bendito el nombre del Señor, que es grande, grande, saber que en nuestra vida, aunque estemos hermano con un cáncer, Dios de ahí nos puede levantar, cuando no es para muerte oiga y créame que en estos días de enfermedad he estado clamando al Señor en estos días de enfermedad, me ha tocado decirle Señor, yo voy a luchar contra el mismo infierno, pero de la mano de Dios, no sólo, de la mano de Dios Señor, yo te estoy sirviendo Padre oiga y créame, créame que cuando la medicina no me hacía nada, nada, nada una persona me dice, sabes que en el nombre del Señor, tómate este medicamento natural y con ese medicamento natural, el Señor ha ido levantando mi vida y hoy por hoy gracias a la misericordia de Dios, estoy aquí de pie frente a ustedes, diciéndole que Dios si levanta, que Dios si restaura, que Él si levanta, que Él sigue, oiga sanando nuestras vidas, por eso vengan amenazas de muerte, así tenga usted sueños de muerte, no se preocupe, no se acabe la vida, que todo está en manos de Dios y todo está en control de Dios, no hay nada que temer, he recibido la provisión de Dios, no me ha faltado la fe, no me ha faltado el compañerismo, no me ha faltado el Espíritu Santo ahí, por eso le digo mis hermanos, confiemos en el Señor, agarrémonos de su mano poderosa siempre, amén, vamos en esta noche a hablar por el tema, la provisión de Dios para su pueblo, cuántos esperan la provisión de Dios, cuántos creen que tienen un Dios proveedor, un Dios que sustenta hermanos, un Dios que dice que no nos dejará ni nos desamparará, un Dios que te dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendigue pan, en esta noche vamos a ver cómo Dios de una u otra manera, Él nos sigue proveyendo y la provisión más importante, óyeme bien, la provisión más importante que Él nos ha dado, es de tener su presencia, su vida dentro de nosotros, esa es la provisión más importante, más grande que yo tengo en mi vida, y eso hay que valorarlo hermanos, tenemos a Dios dentro de nosotros, dentro de nosotros fluye su Espíritu Santo, la sangre que Él derramó en la cruz, esa sangre fluye por nuestras venas hermanos, qué lindo es saber que la sangre de mi Señor fluye dentro de mí y que me limpia, que me lava, que me renueva cada día, que me hace una nueva criatura, por eso usted cuando oiga hablar de la provisión de Dios, tiene más que ver con su presencia que con dinero, hay gente a la que se le oye todo el tiempo hablar de provisión y provisión y siempre se le relaciona con dinero, con riquezas materiales, pero tiene más, más que ver con Él que con cosas terrenales, y usted va a aprender en esta tarde, lo que verdaderamente es la provisión de Dios para su pueblo, vamos a la palabra del Señor, el Salmo 23.1, un Salmo muy conocido, Salmo 23.1 No hay nada mejor hermano que cuando estás enfermo, sentir que tu mayor compañía es Cristo Jesús, no hay mayor consuelo que cuando sientes que tu cuerpo ya no da para más, hay una voz que te dice, yo te voy a levantar, una voz que te dice, no te vas a morir, te vas a levantar de esa cama, esa es la verdadera provisión de Dios, Salmo 23.1 dice la palabra del Señor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, repítalo conmigo, y en la casa de Jehová moraré por largos días, un texto muy conocido, el Señor es mi pastor, y nada me faltará, tenemos que darnos cuenta algo importante, y miren, no te vi la promesa del Señor, que si hacemos de él nuestro pastor, significa que estamos en el rebaño del Señor, que somos ovejas del Señor, ¿cuántos aquí son ovejas del Señor? Levántenme su mano, usted y yo estamos ya en el rebaño del Señor, estamos en la casa del buen pastor, y a los que están en la casa del buen pastor, para ellos es la promesa, de que nada les iba a faltar, la promesa no es para todo el mundo, no, esta semana tristemente yo le cuento algo, escuché a una mujer aplicar las promesas a la gente y conversa en un evento secular, 100% secular, y decir Dios te promete esto y aquello y lo otro, y yo decía que mentira tan grande, porque para ellos no es la promesa, la promesa es para aquellos que son parte del rebaño de Dios, es por ello la invitación a que todos vengan al rebaño, oigan la voz del pastor de los pastores, y vengan al rebaño, y aquí la promesa es de que nada nos iba a faltar, no significa que él, óigame bien, nos iba a dar todo lo que deseamos, no confunda, una cosa es que él te va a proveer para todas sus necesidades, y otra cosa es que él te dé lo que tú deseas, lo que tú quieres, que es muy diferente, él ha prometido darte lo que tú necesitas, pero él no ha prometido darte lo que tú deseas, ¿por qué? porque muchas veces lo que deseamos no nos conviene, porque muchas veces lo que queremos, no va a ser para nuestro provecho, entonces tenemos que entender hermanos, que el Señor nos diga que nada nos va a faltar, significa de que él va a proveer, pero solamente para aquello que te hace bien, para aquello que está dentro de la voluntad de él, déjeme contarle rápidamente un testimonio de un amigo mío, teníamos un grupo de música, le cuento por los años, sería 90 aproximadamente, y todos los instrumentos que teníamos eran los más baratos, porque no teníamos recursos, éramos un grupo de jóvenes, recuerdo que el teclado a él le costó algo de 200 soles, 180 soles por ahí, yo andaba con un bajo prestado porque no tenía dinero para comprar, el baterista se alquilaba una batería electrónica y ahí ensayábamos, con un micrófono cantaban tres choristas y ahí estábamos, armando el grupo de música, y un día clamando al Señor, prosperanos, porque queremos darte lo mejor, queremos tener buenos instrumentos para ti, buenos equipos para ti, oiga y ayunábamos y me acuerdo por aquellos años que a pesar de tener instrumentos de muy baja calidad, nos invitaban a tocar por un lugar, otro lugar, y donde íbamos, la gloria de Dios descendía, ministrábamos y la gente era llena del Espíritu Santo, y sabe qué pasó, uno de ellos dijo, yo voy a emprender un negocio grande, mi padre me va a apoyar, y así fue, él emprendió en un gran negocio, y empezó a comprar cosas muy, muy buenas, y ya el bajo que yo andaba prestando, ya ahora teníamos un bajo propio, el teclado de 180 soles ahora ya era un teclado profesional de orquesta, y las cosas fueron mejorando, y recuerdo que le dije a este joven, me dijo, tengo otro emprendimiento, yo le dije, con lo que tenemos ya es necesario, hay que esperar que Dios nos direccione, no, me dijo, tengo otro emprendimiento mucho más grande, me dijo, y yo le dije, hay que aguantarnos acá nomás, le dije, porque ya no nos está quedando mucho tiempo, y este joven líder de la, del grupo de alabanza emprendió, oiga, sin la dirección de Dios, nos metimos a ayunar, y el Señor habló, que ese emprendimiento no era la voluntad de Dios, y él decía, pero cómo, si este emprendimiento me va a traer más dinero, aspiro a tener un carro, ahora ya no eran solamente instrumentos, ahora él quería un carro, y dice que para poder trasladar al ministerio de alabanza en su carro, pero ya Dios había hablado, no era el tiempo para comprar un carro, no era el momento, pero él dijo, no, pero es algo muy bueno, él deseaba, él quería un carro, pero Dios le dijo, aguántate, todavía no es el momento, pero este muchacho desobediente, emprendió este proyecto, y le fue muy bien, y se compró un carro último modelo, uno de los más caros, un carro del año, sube todo, tiene mi carro, me dice, para que vean, mira lo que Dios me ha dado, y me dice, aquí vamos a trasladar todo el ministerio de alabanza, muy bien, le digo, cuando comenzamos nuestro primer ensayo, le digo, déjame ver una fecha, y las fechas se iban salteando, salteando, empezamos a ensayar sin él, él ya no tenía tienda para ensayar, los negocios lo habían absorbido, continuamos orando por él, lo visitábamos, lo llamábamos, oiga, el señor te quiere de vuelta, tú eres el líder de esta banda, a ti el señor te usa, tú eres el promotor, tú eres el llamado, ya pronto, pronto, tú que hagas un negocio, termino, y ahí me meto de lleno con alabanza, hasta el día de hoy, las promesas continúan en pie, este muchacho se apartó para el mundo, cayó en adulterio con otra mujer, su matrimonio se viva al piso, tiene en la actualidad algo de, aparte de su familia, tiene tres compromisos por los que pasó, y en cada compromiso de algún hijo, y hoy por hoy es víctima del alcohol, los negocios se le han ido al suelo, y a pesar de eso, él no vuelve a Cristo, se apartó completamente del señor, no sabe usted cómo me dolía el alma, el corazón, al verlo a él borracho, y decirle, Cristo te ama, vuélvete al señor, él solamente llorar y decirme, otoniel, algún día yo voy a volver, han pasado ya casi 20 años, y él sigue perdido afuera en el mundo, de ser un gran hombre de Dios, por eso le digo, no nos encaprichemos con cosas que no están en la voluntad de Dios, dejemos que Dios direccione nuestras necesidades hermanos, porque si vamos a ir contra la voluntad de Dios, vamos a terminar teniendo a Dios en contra nuestra, y por ello yo le digo en esta noche, y se lo digo de parte del señor, usted espere a recibir lo que está dentro de la voluntad de Dios, hay gente que me hizo, otoniel, yo antes tenía afuera en el mundo, dinero a montones, pero hoy que estoy en Cristo, como que un poco ajustadito ando, yo le digo, espérate que Dios te está moldeando el carácter, pero ya Dios te va a comenzar a bendecir, pero tan solamente espera el tiempo de Dios, oiga y esa gente que está esperando el tiempo de Dios, es gente que usted le ve cada día más consagrada al señor, por eso en esta noche vamos a ver y vamos a definir lo que es la verdadera provisión de Dios en la vida de cada uno de nosotros, amén, así que número uno, usted tiene que entender que provisión de Dios no siempre tiene que ver con dinero, no tiene que ver con riquezas materiales, porque esa provisión, usted y yo la podemos generar aquí en la tierra, Dios va mucho más allá, amén, entonces veamos a través de lo que hemos leído, que es lo que no nos faltará, recuerden, el señor es mi pastor y nada me faltará, el verso 2 del salmo 23 dice en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, significa que no nos va a faltar descanso para nuestra vida, yo pregunto en esta noche y quiero que usted analice su vida por un momento, hay gente que está cansada, cansada de muchas situaciones en la vida, gente que me hizo, yo estoy cansado de llevar esta vida, o todavía yo estoy cansado de siempre vivir de migajas de los demás, o todavía yo estoy cansado que mi matrimonio siempre camine, si yo estoy cansado de de esta situación, pues él ha prometido que nos hará descansar junto a aguas de reposo, y la primera provisión que vemos en este salmo, está en Mateo 11 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar, no será prometido que hay algo que te está cansando en la vida, él ha prometido sustentarte, proveerte para salir de esa situación, no es la voluntad de Dios que andemos agobiados y cansados todo el tiempo hermanos, no es la voluntad de Dios que todo el tiempo andemos ajustados, que todo el tiempo andemos de problema en problema, que todo el tiempo andemos de tropiezo en tropiezo, aquello que te está cansando, te dice el Señor, yo estoy aquí para quitar ese trabajo tuyo, yo estoy aquí para hacerte descansar, para hacerte reposar, esa es la provisión de Dios, que él va a dar descanso, paz para tu alma, cuánta gente me dice, Otoniel, yo siento que las cosas se me vienen encima, pero hay gente que me dice que ha experimentado esta provisión, yo siento paz en medio de la tormenta, yo siento tranquilidad, hace un tiempo atrás yo le comento algo, había una situación muy difícil en nuestra vida, comenzaron las llamadas de extorsión y cuando eso ocurre uno tiende a desesperarse, uno tiende a asustarse, ahora que voy a hacer, van a atentar contra mi familia, eso le roba la paz al alma, le roba la tranquilidad y cuando eso pasa recuerde que en el mundo criollo se dice que los empresarios tienen sus chalecos y yo que obviamente me digo yo también tengo mi chaleco, también tengo mi guardaespalda, tengo quien resguarda mi vida, mi familia, mi trabajo y ese es Dios, el que se mete conmigo se mete con Dios, yo siempre he dicho pobrecito, hay de aquel que se meta con uno de los hijos de Dios, se está metiendo directamente con el Dios eterno creador del cielo y de la tierra, nos hemos puesto a orar con mi esposa, señor mira padre, esto nos está pasando, a mi esposa empezaron a llegarle videos, que aparentemente la iban a medretar, la iban a deprimir, hemos sido las autoridades y como de parte de Dios ellos nos dijeron lo siguiente, no no tengan miedo, no tengan miedo porque esto tan solamente es una prueba, un amedrentamiento para ver si ustedes caen o no caen, si ustedes no tienen fe, se asustan, van a ser presa fácil, yo dije si este policía habla de fe, habla de una actitud frente a una extorsión, cuanto más nosotros debemos tener una actitud de valentía sabiendo que Dios está delante de nosotros, sabiendo que hay ángeles que nos rodean a cada uno de nosotros, oigan no hemos hecho caso, bloqueamos llamadas y todo y hasta el día de hoy le digo, nunca volvieron a llamar, nunca volvieron a mandar videos, yo no sé qué pasó con esa gente, yo no sé qué pasó, pero de lo que sí estoy seguro, es de lo que hubo, que hubo una intervención divina ahí, para nosotros poder estar tranquilitos, en paz y poder decir Señor aquí estoy para servirte, aquí estoy para continuar mi camino Padre, que quieres que haga por ti, aquí estoy Padre, sígueme usando, por eso le digo en esta noche, si usted es un instrumento útil, en las manos de Dios, si usted es una hija, un hijo de Dios, no habrá nada que le robe la paz, no habrá nada que le robe el descanso, ¿por qué? porque Él ha prometido que Él le va a proveerse es la provisión de Dios, Él le va a proveer descanso para el alma, Él le va a proveer paz para el alma, usted cuando llega cansado del trabajo, puede echarse en su cama y descansar, puede echarse en el mueble y descansar, pero cómo hace descansar su alma, no existe una cama, no existe un mueble que haga descansar el alma, solamente Dios trae descanso, solamente Dios trae paz, por eso te digo, si hay circunstancias en tu vida que tratan de robarte la paz, no le hagas caso, no le hagas caso, no cedas a tu realidad, no cedas a los problemas, simplemente apóyate Dios y dile Señor, tu palabra dice que tú Señor amado vas a dar descanso a mi alma, tu palabra dice que en ti hallaré reposo Padre, agárrate de la palabra del Señor, junto a aguas de reposo, Él nos hará descansar, por eso le digo en esta noche que la provisión de Dios trae descanso para su vida, amén, cuando tienen el descanso del Señor, levánteme la mano, den un aplauso al Señor, aleluya número 2, salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por setas de justicia, por amor de su nombre, no nos faltará el consuelo y la fortaleza, diga conmigo consuelo y fortaleza dígalo fuerte, consuelo y fortaleza confortará mi alma y me guiará por setas de justicia ¿qué significa consuelo y fortaleza mis amados hermanos? en alguna versión de la palabra fortaleza aparece como consuelo y si algo tenemos que estar nosotros claramente seguros es de que en nuestra vida, oigan, oiganme bien habrán batallas que las tendremos que perder habrán pérdidas en nuestra vida de algo que usted y yo tenemos que estar seguros es de que en algún momento vamos a experimentar una pérdida pero tenemos que tener la plena certeza que no nos va a faltar el consuelo y la fortaleza consuelo es cuando alguien viene te abraza, te da una palabra de ánimo pero a la vez no solo te abraza sino que te levanta está contigo te dice no estás sola no estás solo yo estoy contigo en este momento difícil la semana pasada escucha este testimonio a mi madre la llama dile que su hermano está grave delicado de salud que está que llama a la familia para que se reconcilie porque ella va a partir y yo le digo mamá esto lo han dicho ella se asusta por un momento y Dios me prepara una palabra para ella le digo mamá si algo llegara a pasar con tu hermano ten la plena certeza de que tu hermano se va a la presencia del Señor porque ella recibió a Cristo en su corazón ten la paz porque tú lo estás sirviendo en vida tu hermano porque ella todos los domingos se ha estado yendo a ver a tu hermano llevándole una cosita otra cosita yendo a orar por él llevándole una ofrendita le digo mamá tú estás cumpliendo con él y el día de ayer me llama y me dice avísale a tu mamá que su hermano acaba de fallecer y mi madre ayer como nunca estaba tranquila con mis niñas feliz sonriente y eso de las seis de la tarde ya para que ella se vaya tenía que darle la noticia le digo mamá ve a casa le digo no compres nada por el camino ahí te están esperando para que vayas a ver a tu hermano él acaba de partir a la presencia del Señor y por un momento comienzan las lágrimas y me dice no puede ser no puede ser mi hermano yo lo he dejado bien la semana pasada no puede ser le digo mamá Dios así lo ha querido tú has cumplido con él mamá le digo no te entristezcas deja que Dios sea tu fortaleza deja que Dios te consuele mamá y transmite ese consuelo a la familia le digo mamá tú en vida la has servido has sido una buena hermana y por un momento ella me escucha y me dice tienes razón hijo le digo mamá tú has cumplido tu papel de hermana has cumplido tu papel como una sierva de Dios has cumplido tu papel como una hermana en Cristo y hermana de sangre ahora tan solamente a tu hermano imagínalo le digo un hombre joven lleno de vida en la presencia del Señor él nos lleva simplemente la delantera pero mamá que esta pérdida sea para que experimentes que Dios consuela y Dios fortalece así que llénate de fuerzas mamá porque sabe que este hermano es el hermano mayor y cuando ella queda huérfara de madre este hombre asume el papel de papá porque el papá los había abandonado no era cualquier hermano era el hermano que tomó el papel de papá cuando ellos eran niños entonces ya se imaginará el dolor grande que debió haber sentido por un momento mi madre pero gracias a Dios por eso digo que cuando uno tiene a Cristo en su corazón hermanos tenemos dolor pero ese dolor se controla se controla por el Espíritu Santo no nos deprimimos no caemos en una tristeza profunda no porque tenemos a Cristo el cual nos ha dicho que él va a confortar nuestra alma que nos va a guiar por senda de justicia he visto gente deprimirse he visto gente que a la semana o al mes de haber muerto un ser querido murió el otro a causa de la mucha pena de la mucha tristeza por eso yo le pregunto en esta hora que cosas usted ha perdido en su vida y hasta el día de hoy le están afectando haga memoria por un momento que cosas usted ha perdido en la vida y hasta ahora usted sigue llorando hasta ahora usted sigue derramando lágrimas hasta ahora usted le sigue doliendo pero el plan de Dios es que usted ya no sufra con su pasado el plan de Dios es que usted ya no sufra con lo que perdió años atrás ya no el Señor está aquí para traerte consuelo para traerte fortaleza porque Él quiere que tengas paz que le sirvas ya no con tus recuerdos del pasado por ello Él está aquí presente para decirte hijita hijito yo quiero sanar ese pasado yo quiero sanar esa pérdida que tú tuviste usted no tiene idea la muerte de mi Padre yo no lloré por muchos años hasta que entendí esta palabra dije Señor ya no voy a llorar por mi Padre porque Él está en la presencia de Dios ni una lágrima más por Él ni una tristeza más por Él ya no se lo entregué todo al Señor y hoy por hoy soy una nueva criatura en Cristo soy libre de sus sentimientos que lo único que han hecho es estancar mi vida hacer de mí un hombre triste solitario insociable por eso le digo en esta hora usted tiene que entregarle a Dios aquellas pérdidas que tuvo en algún momento en su vida en este momento Dios le está hablando porque quiere que renuncie yo no sé si hasta ahora le duele que perdió un trabajo un ser querido que perdió quizá una relación sentimental yo no lo sé pero el Señor quiere hacerle libre 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 porque Él le ama y porque no quiere que usted viva con esas cargas de su pasado esa es la provisión de Dios de darte consuelo y darte fortaleza dale un aplauso al Señor dice segunda de Corintios uno tres y cuatro bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela oiga bien el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios Él es el Dios de toda consolación no lo dudes número tres la tercera provisión no nos faltará su guía y su presencia en nuestra vida el Salmo 23 3 dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento no nos faltará su guía y su presencia en nuestra vida cuántas veces nos hemos sentido hermanos a veces solos hay gente que me dice otoniel yo acá en este país no tengo familia estoy sola estoy solo o gente que me ha dicho otoniel en esta vida yo no cuento con mi papá no cuento con mi mamá los tengo presentes sí pero no les cuento mis cosas no les cuento mis proyectos no les cuento mis planes quizá por una u otra razón hay gente que me dice otoniel yo desde que vi esta mala actitud en mi padre o en mi madre cerré mi corazón para ellos muy bien les digo y cuando leo esta palabra me doy con la grata sorpresa de que hay palabra para ellos yo les digo porque yo también fui un hombre tímido fui tan tímido que nunca le conté a mi madre lo que yo sentía por dentro nunca así que yo no recuerdo decirle a mi madre sabes que madre estoy enamorado de esta señorita que puedo hacer como la conquisto dime me conviene no me conviene no nunca conté eso simplemente solito tuve que arriesgarme solito tuve que aprender pedir consejo a los amigos por un lado otro lado cuando quise emprender algo tuve que preguntar a los amigos nunca consulté con mi madre menos con Dios pero me encontré con esta palabra que la provisión de Dios es que no me va a faltar su guía y su presencia en mi vida dice acá me guiará por sendas de justicia me guiará por sendas de justicia eso a mi cuando leí esta palabra de este salmo 23 sabe que entendí que Dios era mi guía después de tanto fracasar oiga después de tanto pero tanto tantas equivocaciones dice Señor ahora tu guía mi padre esta mujer me conviene o no me conviene este negocio me conviene o no me conviene voy por acá o no voy por acá Señor jalo por acá que hago Señor empecé a depender de Dios en mi intimidad cuando no le podía contar nada a mamá ni a papá porque ya no estaba empecé a dirigirme a Dios Señor guía mi padre que hago no me quiero equivocar mira Señor estoy solo no confío en tal o cual persona pero tu guía mi padre dime que hago Señor no faltaba un pastor no faltaba un líder que me decía otoniel haz esto hijo no hagas aquello no hagas lo otro el Señor puso ese padre que me faltaba él me lo puso en el camino o mejor dicho él puso muchos padres en mi camino para que me oriente puso muchas madres para que me guiara por eso le digo cuando Dios le quiere direccionar él va a poner ese padre que nunca tuvo esa madre que nunca tuvo él va a poner guía en su camino él ha prometido direccionarle guiarle por eso usted no tiene por qué sentirse solo ni sola porque hay un padre que está ahí para indicarle lo que le conviene mire que linda promisión que el Señor va a estar presente para guiarme que lindo que el Señor va a estar ahí presente para aún para indicarme cuándo debo viajar y cuándo no debo viajar hace un tiempo atrás recuerdo que yo me incomodé tanto conmigo mismo porque quería irme a Lima y no llegué a viajar yo molesto porque no pude viajar hay tanta necesidad tenía que hacer ese viaje era urgente oiga y aquel bus se había dado vuelta en el pasamayo cerca a Lima cuando averigüé la empresa Dios mío dije ese era el bus en el que yo iba a viajar oiga pero que lindo es el Señor yo vine del trabajo aquella noche para listar mi maleta para viajar a Lima y cuando estoy llegando me senté en casa y le digo a mi esposa oye no sé por qué pero no siento viajar pero tengo que ir porque es urgente este viaje oiga no sé qué pasó estuve cenando la cena se hizo larga alguien vino a visitarnos ya se hizo las 10 las 11 de la noche 11 y media de la noche miré la hora el invitado no se iba dije ahora si lo voto para viajar no es ético que lo vote Dios mío ¿qué hago? y el invitado se fue un poco tarde yo miré la hora y ya no pude hacer ese viaje se truncó ese viaje yo renegado dije en la hora que me visitó dije si se me dio más temprano yo me hubiese ido de viaje para que al siguiente día las noticias hermanos estén de ese bus que se había dado vuelta varios muertos sabe Dios qué sería de mi vida por eso le digo cuando Él direcciona nuestra vida Él sabe encaminarte cuándo viajar cuándo no viajar a dónde ir a dónde no ir Él te direcciona Él te direcciona por eso yo te digo en esta noche no te sientas sola ni solo si no tienes a quién contarle tus problemas no tienes la confianza necesaria con la persona indicada ahí tienes a tu papá Dios que está presto para escucharte Él es tu confidente Él te va a guiar en todo en todo Él te va a suplir aún para todo lo que te falte en una ocasión yo le cuento estaba pasando necesidades económicas no tenía trabajo paso por el mercado y vi unas paltas muy hermosas y a mí me encanta la palta vi unas paltas grandes y vi cómo la gente compraba sus paltas y yo me quedé parado mirando ahí oiga yo decía cómo me gustaría comprar una palta pero no tener ni un sol en el bolsillo miré al cielo y dije Señor cómo me gustaría comerme unas paltas pero no tengo dinero si tú quieres Padre dije Señor concédeme poder comer paltas oiga era un deseo ferviente dentro de mí porque veía que la gente compraba y llevaba y yo tan solamente miraba y no tenía para comprar llego a mi casa y cuando llego a mi casa le cuento a mi mamá le digo mamá tengo un antojo le digo pero ya Dios conoce mamá le digo y mi madre sabiamente me dice hijo cuéntaselo al Señor me dice porque quizás dinero no tenemos para los antojos pero quizás Dios si puede cumplir los antojos Él sí lo puede hacer sí mamá le digo ya Dios ya lo conoce terminé de hablar con mi madre y tocan la puerta y en ese momento una hermana viene de su chacra mis hermanos Doniel pasaba por acá me dice y en mi corazón he sentido traerle esta bolsa de paltas para usted y cuando abro la bolsa era una bolsa de costal había paltas para todo un mes me dijo estas paltas están para ahorita me dijo hermano cómase ya y estas están duritas para las semanas que vienen son directamente de mi chacra que me he traído tenga hermano Doniel se lo comparto porque Dios la apuesta en mi corazón oiga créanme que derramé lágrimas delante del Señor usted dirá son paltas algo insignificante pero no es la palta como tal sino es el hecho de que mi padre me oye vio mi necesidad yo se lo conté íntimamente en el pensamiento ni siquiera le clamé solamente en el pensamiento le pedí a Dios y Dios me sufrió por eso le digo no tenga usted temor de poder decirle cosas a Dios de poder suplicarle cosas a Dios no tenga temor su confidente es Dios nunca olvide eso en cosas pequeñitas ahí va a estar Dios para escucharlo y para poder dar respuesta a su oración conmigo lo ha hecho más de una vez por eso yo como voy a dejar al Señor como no voy a confiar en Él si yo he visto su guía en mi vida tuve fracasos sentimentales muy fuertes al punto de querer suicidarme pero en esos fracasos aprende a decirle Señor ya no quiero fracasar más guíame Padre quien es la mujer con la que me he de casar quien es la mujer la que me ha de apoyar en el ministerio yo quiero servirte yo quiero amarte quiero serte fiel pero guíame Señor guíame y les acaba el Salmo 23 tu palabra dice que tú me guiarás por sendas de justicia y recuerdo que una noche predicando en una iglesia invitan a una jovencita a esa iglesia también y ella me ve predicar y cuando ella me ve predicar la hermana que la acompañaba le dice ese es el siervo con el que te vas a casar y nunca nos habíamos visto y aquella noche como la vi a ella nueva le dije yo te acompaño porque sé que Dios tiene planes con tu vida oiga desde aquel día el Señor puso carga para orar por ella empezaba a orar y hoy por hoy mire Dios nos ha permitido nos ha guiado nos ha direccionado para poder casarnos y hoy estar aquí juntos sirviendo a Dios en el ministerio tenemos dos niñas hermosas y le digo algo lo más lindo es que esta relación ha estado cargada de oposiciones cargada de muchas críticas pero en medio de las oposiciones y las críticas Dios nos ha guiado ante cualquier problema terminábamos ayunando terminábamos orando algo que admiré siempre en ella es que era una mujer de oración no tenía para su pasaje se iba caminando a la oración yo le decía Señor nunca pensé conocer una mujer así y hoy por hoy está conmigo no solamente en el ministerio de la iglesia como tal ahora también participen alabanza conmigo mi esposa Dios guió esta relación Dios la guió Dios la direccionó por eso le digo no deje de pedir dirección a Dios que él le va a guiar que es lo que debe hacer cuando él guía todo sale bien cuando él guía hermanos el diablo aunque se levante no podrá obstaculizar los planes que Dios tiene para su vida por eso haga de él su guiador en todos los aspectos de su vida cuando me dicen amén aplauden al Señor bendito sea su nombre aleluya yo me imagino cuando leí esta palabra de que él nos guía cuando muchas veces alguien viene y te pregunta oiga busco tal dirección y uno te dice vaya por esta esquina voltea a la derecha y de ahí sube y por ahí una casa celeste esa es la dirección que usted está buscando y otra muy distinta es que alguien te diga sabes que esta dirección yo si la conozco vamos te acompaño es muy diferente así es nuestro Dios él no te dice hijo hace esto aquello lo otro le dice hijo tienes que hacer esto pero vamos yo te voy a acompañar él te acompaña en todos los procesos de tu vida cuando tú le tomas en cuenta a él amén gloria a Dios entonces no olvidemos mis amados hermanos tener siempre presente que tenemos un Dios que nos guía y nos honra con su presencia y por último para ir terminando el salmo 23 5 no nos faltará el respaldo de Dios en nuestra vida aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa está mi copa está dice está rebosando aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con que con aceite ese es el tipo del Espíritu Santo cuando él promete ungir tu cabeza con aceite él te está prometiendo que su Espíritu Santo óyeme bien va a ir contigo su Espíritu Santo te va a respaldar donde quiera que tú vayas todo cuanto hagas él va a respaldar la obra de tus manos si tú emprendes algo él lo va a prosperar óyeme bien si tú emprendes algo en el nombre de Jesús él lo va a prosperar porque él ha prometido que va a ungir tu cabeza con aceite quiere decir que si mi cabeza está ungida con aceite significa que todo lo que yo haga tendrá respaldo de Dios tendrá bendición de Dios y el diablo no lo podrá tumbar hay gente que quiere verte destruida hay gente que quiere ver tu matrimonio por los suelos gente que quiere verte divorciado o divorciada gente que quiere verte en la ruina total pero yo te digo algo que cuando tú tienes el respaldo de Dios ese respaldo de Dios hace que la gente se trague sus envidias hace que la gente malvada se trague sus maldiciones hace que la gente malvada se trague la mala visión que tiene acerca de ti recuerda hay gente que te quiere ver en el piso hay gente que quiere verte a ti alejada de Dios pero bendito sea el Señor que aquí hay una promesa que Él ha prometido ungir mi cabeza con aceite Él ha prometido que su presencia va a ir conmigo donde quiera que yo vaya mire el Salmo 13 3 lo que dice Salmo 13 3 al 5 mira respóndeme oh Jehová Dios mío alumbra mis ojos para que no duerma de muerte para que no diga mi enemigo lo vencí mis enemigos se alegrarían si yo resbalara mas yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación hermanos tenemos que sentirnos confiados diga conmigo confiado 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 esa es la palabra de un hijo de Dios estamos confiados en Dios porque tenemos a ese Dios que es como un león pero un verdadero león que está para rugir cuando alguien viene a atacarnos recuerda que cuando alguien viene a tocarte primero se va a encontrar con el que está delante de ti que es Jesús de Nazaret y no van a poder tocarte por eso si tú eres una persona fiel al Señor óyeme bien si tú eres fiel al Señor le buscas al Señor ese aceite estará continuamente en ti el Espíritu Santo estará continuamente fluyendo y cuando el Espíritu está fluyendo sabes que es lo que va a pasar que vas a llevar esa influencia a tu familia vas a llevar esa influencia al trabajo cuando el Espíritu Santo está fluyendo a través de ti lo que va a pasar es que todo demonio que hay en tu hogar saldrá huyendo en el nombre de Jesús cuando la unción está en ti así te lancen mil maldiciones ni una te va a alcanzar cuando está el Espíritu Santo fluyendo los brujos se reunirán para hacerte sus brujerías sus hechicerías en contra tuya pero la brujería no te va a alcanzar porque no hay nada ni nadie en este mundo que pueda en contra del Espíritu Santo esa es mi mayor provisión que tengo de parte de Dios el respaldo de Él en mi vida su Espíritu Santo en mi vida por eso los brujos pueden usar mi nombre hacerme muchas brujerías muchos conjuros pero ninguno de ellos va a prevalecer mientras yo me mantenga con el aceite de Dios sobre mi vida que lindo es saber que mientras el aceite fluye la bendición de Dios también fluye por eso es importantísimo que usted mi hermano mi hermana no descuide su comunión con Dios no descuide el Espíritu Santo aquí estamos un momento de comunión con Dios pero al terminar este culto empieza su comunión personal por eso le digo en esta noche tenga la plena certeza de que Dios está de su lado y usted viva confiadamente en las promesas del Señor Romanos 8 31 dice que pues diremos a esto si Dios es por nosotros quien contra nosotros si Dios es por nosotros si Dios está de nuestro lado hermanos quien va a poder en contra no está nadie nadie por eso le digo en esta noche viva confiado porque su Redentor vive viva confiado porque ante cualquier necesidad Él va a suplirlo todo ante cualquier adversidad ante cualquier aflicción Él va a estar ahí presente para darle la mano y para levantarle póngase de pie en esta noche hola aleluya bendito sea el nombre del Señor oh Señor tu palabra ha sido predicada te pido que ahí donde estás Señor en tu trono de gloria toques a cada uno de nosotros en esta noche yo no sé con qué cargas tú has venido en esta noche yo no sé con qué aflicciones tú has venido yo no sé cuál es tu pasado que aún te agobia el día de hoy yo no sé cuáles son esas pérdidas que has sufrido yo no sé cómo es tu relación con Dios si has hecho de Él o no tu confidente yo no lo sé yo no sé si Él ha estado guiando tu vida cada área yo no sé si lo ha estado guiando yo no lo sé pero Dios sí lo sabe y tú también lo sabes pero te pido en esta hora mi hermano o mi hermana levanta tus manos dile Señor te entrego mi vida dile te entrego mi familia Señor sé el pastor de mi familia sé el pastor de mi vida sé el pastor en mi trabajo pídele a Dios dile Señor yo renuncio a esas pérdidas que tuve dile Señor yo renuncio a todo aquello que me impide que yo tenga comunión contigo renuncio a todo aquello que me impide que yo confíe en ti oh Santo Señor si mi hervido temor acerca de lo que has dicho de mi me han maldecido me han hecho brujería dile pero Señor en tu palabra está escrito que tu unges mi cabeza con aceite y yo sé que tu Espíritu Santo me hace libre dile al Señor unge mi cabeza con aceite dile 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 al Señor unge mi cabeza con aceite y lléname de tu Espíritu Santo díselo oh Santo oh Santo 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 es el nombre del Señor dile al Señor unge mi cabeza con aceite y lléname de tu Espíritu Santo oh Padre en esta hora liberta Señor aquel que tiene un pasado que aún lo está condenando aquel que tiene un pasado que aún lo está agofiando en esta hora Padre rompe cabenas rompe ataduras Señor trae liberación Padre trae liberación Señor de todo pasado de mal de todo pasado pecaminoso Señor trae liberación oh Santo oh Santo 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 gracias 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 Dios por tu palabra gracias por la provisión Señor gracias por la fuerza por la fortaleza por el consuelo si eres una persona que llora demasiado en esta noche el Señor te consuela si eres una persona que se siente incomprendida aquí está el Señor para decirte yo te comprendo porque conozco tu dolor porque conozco tu pasado conozco por lo que has pasado hasta aquí oh aleluya oh aleluya sana corazón el Señor si reconoces que hay una herida en tu corazón en tu alma algo que te roba la paz en esta hora levanta tu mano y dile Señor sana mi corazón dile Señor sana mi alma Padre dile al Señor sana mi alma sana mi espíritu sana mi corazón háblale él está aquí para oírte oh trae sanidad Señor trae sanidad trae liberación Padre oh aleluya oh aleluya gracias gracias Dios porque nuestras caderas son rotas en el nombre de Jesús gracias Señor porque nuestro pasado ha sido sepultado y enterrado en el nombre de Jesús agradecele al Señor dile gracias Señor porque he entendido que tú eres mi confidente gracias porque tú nos guías Señor en este mundo tú nos guías tú nos direccionas no caminamos solos tú estás presente en cada área de nuestra vida gracias Jesús de Nazaret gracias Señor amado mi alma te alabo y te glorifica sea la gloria y la honra para el Padre para el Hijo y para el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios vamos a confiar en el Señor porque es nuestra fortaleza nuestra roja de salvación amén 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 gloria a Dios vamos a ponerse en pie hermanos vamos a alabar al Señor con un canto que dice ya viene la recompensa ven gloria a Dios vamos a alabar al Señor porque estamos de fiesta gloria a Dios yo no sé a lo que estás venido pero yo vine a llamar a Dios yo no sé a lo que estás venido pero yo vine a llamar a Dios aleluya 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 yo vine a llamar a Dios yo no sé a lo que estás venido pero yo vine a llamar a Dios yo no sé a lo que estás venido pero yo vine a llamar a Dios yo no sé a lo que estás venido pero yo vine a llamar a Dios yo no sé a lo que estás venido yo vine a llamar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a amar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a amar a Dios. Gracias a Dios, Señor, Padre hermano, que nos han traído las ofrendas para tu obra, Señor, para que tu obra sea, Padre, la gloria, extendido, Señor, como dice tu palabra, oh, Padre, la gloria, gracias, Padre, también te clamamos, Padre, que tú respaldes, Señor, el trabajo de mis hermanos, Espíritu de Dios, fluye, Padre, cubrimos con tu sangre preciosa los trabajos de mis hermanos, en las diferentes áreas que desempeñan, Señor, Espíritu Santo, bendice más cada día, Señor, Espíritu Santo, gracias, porque tú has puesto tu pueblo por cabeza, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, cubro la parte financiera de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, de la tierra, reprendemos al devorador, reprendemos al que roba los frutos, oh, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu inmundo, descasez, te vas de la vida de mis hermanos, en el nombre de Cristo, gracias, Padre, gracias por la provisión que haces con mis hermanos día a día, Señor, sufriendo cada necesidad, gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, 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 gloria a Dios con todos los hermanos, hermanos, amén. La cajita, para la ofrenda, para el aniversario de la iglesia, es una ofrenda voluntaria, que vamos a entregar para el aniversario, profundos aniversarios. Ahí está la cajita, pueden entregar sus ofrendas, y también no nos olvidemos también de la canasta para que los hermanos están necesitados de traer su incombestible para entregarle a ellos. Y ahorita también vamos a presentar a los niños. Espero que estén bien. Bueno, aquí vamos a hacer un especial sobre los frutos del Espíritu Santo. Hemos aprendido esta semana cuáles son. Son nueve cualidades las cuales tenía nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nosotros como cristianos también debemos ponerlas en práctica y en obra, porque son nueve cualidades que debemos tener diariamente nosotros, vivirlas, dejar que el mismo Espíritu Santo fluya todas esas cualidades. Las hemos llevado a esos frutos, de esas frutas diarias que comemos, como plátano, naranja, fresas, y cada uno de ellos escogió una fruta, y cada fruta representa un fruto del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos va a decir su significado. Este, Tiley escogió la fruta naranja. ¿Qué significa? El amor Las hermanas Muy bien. Estefanía escogió Uva 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 Cree en la palabra de Dios Uva 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 Con seguridad y certeza Uva Muy bien. Esther escogió Uva 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 Plátano Uva 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 Paz que nos da nuestro Señor Jesucristo En medio de las circunstancias de las dificultades Esa paz que solamente nos da Él y no el mundo Y no las cosas materiales A Mía le tocó fresa ¿Qué significa? Dios le da a Eonto Muy bien, Dios nos da gozo Es el único que nos da gozo, alegría En todo lo que vivimos, en los procesos Aún si no tenemos nada en las despensas Que a veces, ay no tenemos Él nos da ese gozo de que nos va a dar lo que necesitamos en ese momento Isabela le tocó templanza La piña Piña, muy bien Piña, ¿qué significa? Tener autocontrol Muy bien Daniel le tocó bondad, que es manzana ¿Qué significa? Tener actitud a los otros Muy bien Tener actitud hacia los demás Ayudar a los demás Dar a los demás Ser bueno Bondadoso Gracias Esto fue el fruto de los espíritus Y tenemos otro especial Que Mía va a cantar una canción Que es como si tuviera la fe Como un grano de mostaza Yo le diría A la montaña Muévate Muévate Y la montaña Te moverá Te moverá Te moverá Con la montaña Te moverá Te moverá Te moverá El sol El sol Y el señor Yo le diría A la montaña Muévate Muévate Y la montaña Te moverá Te moverá Te moverá Te moverá Y la montaña Te moverá Te moverá Te moverá Te moverá Ahora Tenemos ¿Quién nos lo visitan Por primera vez? ¿Su nombre? Ricardo ¿Y cómo le dice la iglesia? Bienvenido 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 Bienvenida 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 de la presencia, de todas las visitas que hoy nos están acompañando. Tengo también la presencia de mi amigo Javier, que hace tiempo que había venido, dejaba venir, que siempre pasa desapercibido, pero siempre nos está acompañando el doctor. Y también agradecerle a nuestro hermano Ricardo, que hoy, después de tiempo de que nuestro pastor le ha estado consolidando, ha decidido venir. Espero que siempre venga a ser venido a Ricardo, por el bien de tu alma y de todas las visitas. Amén. Hermanitos, hoy la presencia ha sido bien precisa, bien concisa. El Espíritu Santo estaba hablando por vosotros, nuestro pastor. Hemos visto todas las pruebas que pasan en los que servimos al Señor. Es para ti. Y por eso vamos a, hoy nos ponemos de pie para hacer una oración de despedida. Bendito Señor, gracias Padre porque hoy nos has traído nuevamente a tu casa, Señor. Eres grande, eres precioso, Señor, porque has preferido que estemos acá en tu casa, antes que estemos en otro lugar, Señor. Y nos vamos llenos de tu palabra. Nos vamos llenos, Señor, de tu Espíritu, Padre. Nos vamos, Señor, fortalecidos y esperamos, Señor, y declaramos que esta semana que nos va a tocar vivir, Señor, va a ser una semana de bendición, Señor. Una semana que va a estar con tu presencia, nada más. Tú nos vas a acompañar, Señor. Te pido, Padre mío, en ti y tu Santo, cuídale nuestra familia, cuídale nuestros hijos, cuídale nuestros amigos, cuídale nuestra esposa, Señor. Cuídale nuestros familiares, Padre. En ti encomendamos nuestra alma, nuestro espíritu. Cuídalo, Señor, porque los tiempos tan difíciles, los tiempos tan malos, el demonio está acechando. Quiere que nosotros, Señor, nos apartemos, hasta nos quiere matar, Señor, como lo ha querido hacer con nuestro pastor, pero que tenemos a ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Te agradecemos a ti, Espíritu Santo. Hoy, mi amado Señor, usted ha sido el invitado especial en esta noche. Gracias, bendito Dios. Hoy nos despedimos, Señor, de tu casa, mas no de tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios. Amén.